hola amigas y amigos de manualidades y lachas bienvenidos a un nuevo tutorial el día de hoy vamos a reciclar esta lata de atún y la vamos a convertir en estos hermosos bombillos para adornar nuestro árbol este es un proyecto muy fácil y que se los recomiendo muchísimo para las que están emprendiendo en el mundo de las manualidades les recomiendo que los vendan por docenas ya que así se vuelve más atractivo para el cliente y mucho más rentable para ustedes el costo de estos adornitos va a depender de el material que ustedes hayan invertido más el valor de su mano de obra y ahora vamos a enviar saluditos a las 10 primeras alumnas que cumplieron el reto de la semana anterior que consistía en mencionar la frase yo disfruto la navidad con mi lachas un saludo muy especial y un abrazo súper súper grande para Thais Chaglia, Mariela Chicaiza, Viviana Echeverry, Yolanda Eusquiza, Vileida Márquez, Aurora Espinosa, Guadalupe Rellea, Berta Olvera Gabriel, Rocío Gutiérrez y Betty Godoy para las que son nuevas en este canal y les comento que tenemos otro tipo de adornos para el árbol como este y estas caritas en la parte de aquí arriba les voy a dejar el enlace de estos vídeos bienvenidos una vez más ahora comenzamos con la clase y los materiales bien amigas para hacer los tamborcitos vamos a reciclar una una latita de atún que tiene seis centímetros y medio de diámetro y vamos a empezar voy yo corté dos pedacitos de cartón y vamos a empezar pegándole esta es la lata más pequeña que encontramos de atún entonces le corte un cartoncito que mide exactamente igual al aquí para que acá como tiene esta desigual también le vamos a colocar otro pedacito de cartón ahora voy a forrar con un poco de tela esta es tela polar estampada lo pueden hacer con cualquier telita que tengan en casa si desean realizar este proyecto con niños pueden utilizar silicón frío o tal fin esta goma universal que se adhiere muy bien al cartón y a la lata vamos a empezar pegando un cordoncito en zig zag quedó así ahora para cubrir este filo vamos a colocar un poco de greca queda de esta manera a este lo vamos a reservar y lo vamos a dejar hasta este punto para utilizarlo en uno de nuestros personajes ahora si lo quieren dejar solo como tamborcito yo le coloque en la parte de aquí arriba un poco de cordón y este adornito para poder colgarlo en el lagón nos quedaría así aquí tenemos otra versión si pueden utilizar cualquier telita que tengan a la mano disponible no se compliquen con los adornos son unos pequeños adornitos que le coloque en la parte de aquí listo amigas ya tenemos hechos los tamborcito voy a utilizar este rojo para mi novelito y este con diseño para el muñequito de nieve los moles de este proyecto recuerden que los encuentran en la caja de la descripción de este video no hay que ampliar no hay que reducir en este molecito de aquí tenemos la cara para el noel lo vamos a trabajar en tela arabella le cosí todo el contorno por donde marqué deje abierto en la parte de aquí abajo para el nieve vamos a usar tela polar en beige los zapatitos le vamos a trabajar en cualquier tela que tenga en este caso para el nieve yo le voy a trabajar con lame verde para el noel lo voy a hacer con polar negra esta es la botita en la parte de aquí tenemos el mole del bracito para el noel lo vamos a hacer en rojo para el nieve en beige este también es tela polar y este de aquí es un gorrito que le voy a colocar al noelito en esta parte de aquí dice tela doble el gorrito está así los moldes lo pueden imprimir en una hoja A4 o en tamaño oficio en las botas he cosido toda esta parte de aquí dejé abierto la parte de aquí arriba en el gorrito cosí este lado de acá más adentro de lo que corté y dejé abierto en la base y en los bracitos le vamos a abrir en la parte de aquí arriba la carita tanto del nieve como del noel le vamos a armar de la misma manera entonces aquí ya tengo marcado con los alfileres voy a empezar desde la parte de atrás empezamos haciendo la puntada de seguridad para que no se me pase el hilo y sacamos donde está el artilero estoy usando para poner los ojitos un hilo de zapatero o es un hilo nylon super grueso número 40 en color negro entonces hago un punto y regreso a la perla que estoy usando es una perla número 4 y ya está y Gracias por ver el video. Y regresamos nuevamente. Ya le marqué como referencia tres alfileres para empezar a bordar la boquita en forma de ojo. Vamos a ir haciendo unas puntaditas pequeñas. Así me queda la carita de mi nieve y aquí está la carita de Noel. Aquí ya tenemos el tamborcito, la carita, los brazos y las pinitas y los zapatitos para el Noel. De la misma manera que tenemos para el muñeco de nieve. Voy a empezar pegando los zapatos del Noel. Voy a decorar mi muñequito. Y con el muñeco de nieve voy a usar este chenil o limpia pipas. Vamos a colocar... En la parte de aquí atrás voy a colocar un poco de cordón para poder colgar... el nievecito en el árbol. Y para cubrir estas puntadas que habíamos hecho aquí, voy a colocar un pedacito de tela de la misma que estamos trabajando el cuerpito. Continuamos decorando nuestro Noel. Voy a colocarle el gorrito. Voy a pegar todo el contorno, incluyendo la parte de aquí atrás. Voy a colocarle un poquito de baby borrego en el contorno del gorrito. Esto mide 3 centímetros. Porque es un muñequito bien pequeño, tiene que ser delicadito el contorno del gorrito que le pongamos. Para sacar el molde de la barba de nuestro Noelito, recuerden que estamos trabajando con la lata de atún. Entonces voy a copiar más o menos la mitad... Así, de esta latita. Y vamos a marcar así, que me quede como una media luna. Recuerden que para cortar la felpa, tenemos que mandar solo la punta de la tijera. Para cortar solo lo que hace la parte de la tela de la felpa. Una vez que tenemos así, vamos a hacerle un pequeño cortecito aquí, para que me quede ahora sí una media luna. Voy a hacerle unas pequeñas puntadas aquí en el gorrito. Le voy a colocarle un poco de cordón en la parte de aquí en atrás, para poder colgarlo en el arma. Y que nos quede así. Así. Este es el resultado final de nuestro proyecto del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo tutorial. Como siempre saben que les envío un abrazo grande. Bye. ¡Gracias!